A nivel nacional y local, se han documentado diversos casos sobre maltrato y crueldad animal en los establecimientos mercantiles que se dedican a la venta de animales para mascotas, ello durante la exhibición para su posterior venta. Como ejemplo, se expone lo que publicó el diario Milenio el 24 de junio del 2015, en relación a que en Pachuca, integrantes de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, denunciaron a través de videos que difundieron en redes sociales, tres casos de maltratos de especies en una de las sucursales de las tiendas de mascotas más conocidas en el país. Por lo que hace a la Ciudad de México en 2013 y 2014, a petición de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la PAOT, con apoyo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, evaluó las condiciones de operación de 54 tiendas de mascotas de la Ciudad de México, pertenecientes a las principales cadenas que se dedican a este giro. Dicha investigación concluyó que en todos los establecimientos se violaban distintas disposiciones de la Ley de la Protección a los Animales de la Ciudad de México. Faltas entre las que destacan la venta de animales enfermos, el nacimiento con fines de exhibición, la falta de higiene, la falta de atención veterinaria, el maltrato físico y la falta de certificación de las condiciones de salud en las que se venden las mascotas. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en este Honorable Congreso, consciente de la problemática de la falta de bienestar animal en dichos establecimientos, propone establecer que en la venta de animales como mascotas o animales de compañía, se privilegie la que sea a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Esto con la intención de evitar el contacto físico directo entre el animal y el público interesado en su adquisición, con la finalidad de impedir cualquier tipo de maltrato que ponga en peligro la seguridad y vida de los animales. Asimismo, se propone que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de animales garanticen su protección y un trato digno y respetuoso a efecto de evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las instalaciones donde se encuentren previamente a su venta cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su manejo. Y finalmente buscamos establecer que en estos mismos establecimientos se presten sin costo alguno por lo menos dos espacios físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas para la exhibición de animales en adopción.